Nicolás Massu se despidió del tenis profesional en una fiesta realizada en la Arena Santiago ante más de 10.000 personas. El Viña Marino batió en su último partido el argentino David Malbandian en dos sets. El momento emotivo fue cuando estaba Match Point y todas las emociones afloraron en el tenista nacional, quien después de un rato pudo finalizar el encuentro. Massu y el agradecimiento a la gente que estuvo en el punto final de su carrera. Es difícil jugar, estaba muy ansioso, nervioso, se me cruzaban puros pensamientos todo el rato. Y trataba de concentrarme, uno nunca está preparado para el retiro, pero lo pasé bien. La verdad que David me hizo correr bastante y lo pasé realmente espectacular. En el segundo turno se midieron el número uno y dos del mundo. Rafael Nadal y Novak Djokovic mostraron a los asistentes por qué son los mejores exponentes de este deporte en este momento. Animaron un gran partido que fue para el tenista serbio. Masu que disfrutó desde la grada este encuentro se mostró feliz porque estas estrellas hayan asistido a su despedida. Era una despedida soñada. Nunca pensé que iba a pasar esto. Nosotros lo conversábamos un tiempo atrás y por ahí había la posibilidad de que viniera uno. Ahora vinieron tres. Entonces es como una locura, pero creo que cuando uno hace bien las cosas y aparte de todos los años de trayectoria que yo tuve, siempre me gustó llevarme bien con mis compañeros. Y creo que cuando uno tiene cercanía es mucho más fácil que los jugadores tengan la disponibilidad de venir. El ahora capitán del equipo chileno de Copa Davis y su primer desafío es el duelo ante Barbados en enero de 2014. ¿Cómo palpita lo que se le viene ahora fuera de la cancha? ¿Quién sabe? Ahora como capitán de Copa Davis me toma mi tiempo. No es que tenga que... no. Sé que también voy a tener días libres porque la Copa Davis ustedes saben que se juega tres, cuatro veces al año como máximo. Tiene que estar la semana anterior. Igual tengo que estar preocupado a los menores. Ayudarlos, estar pendiente de ellos, seguirlos los torneos. Y en el tiempo libre, bueno, tratar de lo que le dije recién a los soles, o sea, tratar de disfrutar, empezar a pensar qué es lo que quiero hacer el día de mañana. El fin de una gran carrera con el adiós de Mazú se cierra el ciclo de oro del tenis chileno, del cual fue parte junto con Fernando González y Marcelo Ríos. Público de pie y una postal para la eternidad, Mazú y la bandera chilena, la misma a la que cuando anunció su retiro le dio las gracias por permitir defenderla. El punto final para la carrera del nico. Gracias.